Me gusta la gordita, me gusta la chiquita, le gusta la cigarra a la fessa y a mis nina. Un poco de dolbache, porque esta vaina es más recuchilla. O sin dinero, te lo te gusta más tirote. Te gata, te gusta, te gata, pedele, sacala, te gata. Dame papi. Ana María, Carla, Lucía, mi prima, mi tía, lo piden. Le gusta, fascina, se ve más sexita, se empacha, así come. Se empapa, se moja, lo luce, lo goza, así baila, Y yo dispuestote con todo estrenote a tomarme en cintura y así